El balance, terminamos en la ciudad de Cúcuta, iniciamos con seis corredores y culminamos con tres. La verdad pues, esto es una enseñanza más todavía, porque esto es como la medicina, día a día hay que estar aprendiendo más y estar actualizando de más. Barranca Bermeja ha tenido por primera vez un equipo al lado de los grandes, de un Sevilla, de los grandes que estuvieron acá, partieron 280 y pico de corredores y terminaron 105, y entre los 105 terminaron tres de Barranca Bermeja. Dale las gracias a los deportistas, las gracias a Dios, las gracias a cada una de aquellas personas que nos apoyaron, a los patrocinadores, a Héctor Valencia, al Capi, a Don Roger, a Orlando Ferreira, que han sido personas que han creído en nosotros, en Barranca Bermeja, en este equipo. Que esto no es el final, sino el comienzo realmente de algo que Barranca Bermeja necesita apoyar talentos deportistas. Y si el director del INDERBA, si el señor alcalde Barranca Bermeja, si los gobernantes nos apoyan, pues la verdad nosotros vamos a arrojar resultados hacia el futuro, porque la verdad hay que apoyarlo con un proceso. Esto es un proceso, y este proceso tiene un costo, y para eso existe la ley del deporte, y para eso existe la proestampilla para el deporte, en la cual espero que nos tengan en cuenta para sacar un equipo, el team Barranca Bermeja. Vive la vuelta al Gran Santander Bicentenario, del 29 de julio al 1 de agosto, a través de Pasión por el Deporte Radio, en Yarguí, es serio, y en su página de Facebook. Estaremos recorriendo los 490 kilómetros por carretera de Santander y Norte de Santander, acompañando al equipo Distrito Barranca Bermeja, y a todos los deportistas del país, que se dan cita en ese gran evento del ciclismo colombiano. Pasión por el deporte, pasión por el ciclismo, con el patrocinio de... ... ... ... ...